Yo estaba en una secundaria estatal y la secundaria tenía un convenio con la universidad, con lo cual mis primeros años estuve becada. Así que bueno, eso me ayudó muchísimo a poder insertarme en lo que es el estudio. Yo la universidad la recomiendo siempre, sobre todo porque tiene mucha amplitud en lo que es el pensamiento y en la carrera de psicología particularmente, lo que te permite es ver todas las corrientes psicológicas y tener un poco de información sustancial para poder decidir qué querés seguir vos, qué orientación querés seguir y sobre todo tiene mucha formación en neurociencias, que es lo que está hoy en día más en auge. Así que la salida laboral cuando uno se recibe en la Universidad de Morón es muy buena.